Música 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 Camino, camina, 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 camina. Ahora comenzamos, los juicios, los muertos, con amigas, con amigas. Los muertos, con amigas, con amigas. ¡Gracias! ¿Ya? Todos los latinos de la derecha. ¿Qué te viene? El pie derecho. ¿Ya? Izquierdo. ¿Ya? ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro. ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a la derecha! 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 ¡El pato! ¡Y luego saldrá izquierdo! Ahora, saco... ¿Uno? Saca... Desconto... Cavo... Y les recono. Ahora, pum. Ahora ponemos esta luchita, ta, 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 que es la carrera de nuestro abogado. ¡Gracias por ver el video!